Bueno, pues parece que está prosperando. La vida al final es un juego, ¿no? Cada uno depende de ser ficha o ser peón. Ahí le veo bien, a gusto. Hay una puerta abierta. Está el juicio en el que nos dice que hay muchas palabras y tiene muchas cosas que decir, pero también quiere tener mucha precaución con lo que diga y no hacer ningún tipo de daño. Ahí viene una comunicación entre vosotros dos. Veo que vais a... Una comunicación que os va a venir muy bien a ambos. Además, va a ser una conversación muy, muy honesta entre los dos. Así que prepárate porque vienen cambios muy importantes. Vamos a ver qué noticias son las que trae esta persona. Bueno, pues a decirte una verdad, a hablarte con total claridad. Además, aquí estoy viendo algo muy importante. Está teniendo una conversación con una persona mayor o más mayor que él o que ella. Aquí me da varias informaciones. Me habla o bien que está hablando con una persona mayor o que está hablando con una persona más joven. Ambas son posibles. Nos estaban hablando de que tenía que ir con prudencia a la hora de hablar y nos vuelven a decir lo mismo. Porque quiere que todo esté bien. Quiere estar en armonía. Quiere llegar un momento en el que por fin pueda tener lo que realmente quiere. Estamos viendo que lleva unos días con una torre. Nos vuelve a aparecer la torre. Bien claro está poniendo puntos finales o puntos de aparte. Depende a la persona con la que está hablando si entra en el juego o no entra en el juego. Es decir, aquí no hay una circunstancia en la que se pueda elegir porque la decisión ya está tomada. Entonces, sea con quien sea, con quien hable, no importa si es con una persona mayor o con una persona joven, tiene totalmente claro qué es lo que quiere. ¿Y qué es lo que va a hacer? ¿Por qué habla con esta persona si ella tiene la decisión tomada? Porque es su responsabilidad. Y tiene que marcar la autoridad en este momento del camino hacia donde se dirige. Bien, aquí estamos viendo que no tiene miedo. Si habla tan claro y con autoridad, evidentemente no tiene miedo. ¿Por qué? Te voy a decir una cosa. A pesar de que no tiene miedo, está un poco como a la defensiva. Es decir, esa manera de hablar se puede convertir con autoritarismo. ¿De acuerdo? Entonces, esto puede ser positivo o puede ser negativo. Pues aquí tenemos la carta que no lo confirma. ¿Por qué se comporta de esa forma? Porque está con mucha impotencia. Mucha impotencia de que... Te voy a decir una cosa porque es que le estoy viendo la cara y es una circunstancia de... Hay algo que no le parece justo. Sobre todo a nivel material. Hay algo que le pertenece y es como que se va a ir con... Así con alguna rabieta de decir todo lo que tengo lo he conseguido. Ahí estás dando... Es que claro, estoy viendo que habla con una persona mayor y que esta persona mayor le ha dado a todos una parte de la herencia y a esta persona, ¿vale? ¿Quieres irte? Ahí veo que las cosas están un poco como con lucha. ¿Y qué es lo que le da? Carencia. Le da menos de lo que podía darle. Porque dice que tiene que darle a los demás también. No puede darle nada más a esta persona. Sabiendo que se va pero ya no le va a dar una vez pero ya no le va a seguir dando y a los demás le va a seguir dando. Es la discusión que están teniendo, ¿no? Por eso tiene esa impotencia. Ese motivo por el cual no le gusta cómo está quedando el asunto. Bueno, ahí te llegan noticias de esta persona. Una cosa es el asunto que tenga en su propia casa. Otra cosa totalmente diferente eres tú. Van a llegarte noticias, evidentemente, de... Que tú fíjate. Esto, bueno, renegando de lo poco que le ha dado después de haber trabajado tanto. Pensaba que le tenían que dar más. Entonces está, pues, tú date cuenta. Con estrés, con ansiedad, con una circunstancia que no le gusta nada. Pero bueno, al final es como tanto ha tenido que pelear que ya es hora de recuperarse. De mirar por sí mismo. ¿Tiene que perder? Vale, tiene que perder. Ahí está decepcionado o decepcionada de esa persona. Por supuesto. Pero, como bien he dicho, la decisión está tomada. Y realmente tampoco tiene necesidad de esa persona. Vamos a continuar. Ahí está la justicia. No le parece justo. Hablando justo como estaba hablando ha tenido que ir con mucho cuidado porque esto se podía tornar algo caramático. El juicio y la justicia. El siete de espadas. Hay que ir con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque se podía venir en contra todo esto. Y además es lo que no quiere. Al contrario. Lo que quiere es comunicación, apaciguar las cosas, hablar bien, armónicamente. Sin embargo, mira lo que le pasa. Un diez de espadas. Aquí no hay nada armónico. O sea, si quieres te vas y si no te quedas. Pero si te vas ya sabes cómo te vas a ir. ¿Cómo que le está diciendo? ¿A ti te parece justo esto? Ahí está la suma sacerdotisa. Sabe perfectamente lo que es justo, lo que no es justo, lo que está bien, lo que está mal. Ahí ha estado siendo muy prudente en casa, con su propia casa. Y bueno, pues ahí está el cambio, ¿no? De decir, pensaba que era algo positivo y al final, pues muy positivo no va a ser. Pero bueno, cuando alguien tiene que marchar e irse a otro lugar, pues dentro de la misma casa en donde vive, pues esto es lo que está ocurriendo. Y ahora bien, nos han hablado de cómo están las energías de esta persona. Nos han dado la información de que ahí está teniendo una conversación con alguien que no le quiere dar si se quiere ir y que se vaya. Le da una parte y no le gusta porque le da a los demás más que a él o a ella y ahí está con ese dilema, ¿no? Pero ahora quiero saber cómo están las energías de la persona de tu interés hacia ti. ¿Cómo están las energías de la persona de tu interés hacia ti? ¿Cómo están las energías de la persona de tu interés hacia ti? Bueno, esta persona está pendiente de ti aunque a ti no te lo parezca. Además, veo que tú también estás pendiente de esta persona. Ahí está, se está atravesando un momento bastante difícil. Veo que los guías a mí me dicen que tú sabes por dónde está pasando esta persona y que los guías le están llevando a que se pueda liberar de esta circunstancia. Los guías, los seres de luz, quien sea, que deje ya la vida en circo y que dé muerte a lo que no merece la pena. Se acaba, se acaba para que hay que estar ahí peleando por una circunstancia que no tiene ni pies ni cabeza. No importa, tienen que perder, ¿vale? De acuerdo, tienen que perder pero ya ganará. está bien, puede rehacerse todas las veces. Esto al final ¿qué es? Una liberación. Si estaba buscando una liberación ya la tienes. ¿Te ha dejado con un cinco de pentáculos? Es decir, estás con un diez de pentáculos totalmente sostenido o sostenida económicamente y ahora pasas a tener un cinco. bueno, ya tendrás un diez de nuevo pero tiene lo que quería que es el poder se libera de ese lugar. Entonces veo que tú estás viendo la circunstancia de esta persona con su madre o sea, tiene totalmente claro de que al final pues va a cortar la comunicación incluso porque está trabajando mucho y al final es como que esto toda una competencia toda una lucha a ver quién se lleva más a ver quién quiere más aquí están discutiendo por temas de herencia ¿de herencia o de bienes? Vamos a ver cómo están las energías de la persona de tu interés hacia ti Bueno, esta persona tiene totalmente claro que indiferentemente de que ahora mismo no tenga los recursos necesarios para poder hacer grandes cosas no quita de que los dos podéis trabajar juntos y podéis conseguir grandes cosas trabajando los dos juntos al final lo que queríais lo estáis teniendo veo que tiene mucha ilusión de volver a hacer cosas nuevas además veo que es una persona con muchísima creatividad por lo tanto la elección está tomada se toma el tiempo que sea para recuperarse un poco pero al final esto es decir bien se ama hace lo que tenga que hacer se pone en primer lugar ahí hay un amor porque a ti te ama profundamente ¿de acuerdo? está preocupado o preocupada porque este nuevo inicio pues quizás va a ser un poco complicado pero en realidad ¿a dónde va? a la casa del amor porque aquí tenemos un 10 de copas como bien estamos viendo en lo largo de la lectura en su casa hay muchísima preocupación por el tema económico y sin embargo esta persona vale ¿de acuerdo? no me des nada pero voy a tenerlo todo no tendré dinero pero tendré amor esta persona está totalmente transformada va a tener que sacrificarse un poco por conseguir todo lo que ha perdido ¿de acuerdo? va a pasarlo un poco mal vas a tener que ser un gran apoyo para esta persona tengo que decírtelo porque pues bueno pues está es que es un poco complicado porque tú date cuenta está en este 5 de pentáculos ¿de acuerdo? sabe que va hacia el amor ¿de acuerdo? pero está con depresión ¿por qué? porque no tiene el apoyo es como si lo hubieran echado de casa se encuentra solo o sola sin nadie eres su único apoyo ahí con esa depresión ¿vale? ¿de acuerdo? empieza de nuevo pero eso no deja de que va a pasar un tiempo en el que tenga que recuperarse se va a encontrar bastante triste bastante sensible con una situación de impotencia por lo que ha ocurrido y va a tener que pasar esa noche oscura del alma y tú vas a ser un gran apoyo para él o para ella bueno y aquí tenemos el 4 de espadas perdón el 4 de bastos y con la luna al revés es decir aquí ya se ha terminado el tener que estar ocultando nada de esta relación ni mucho menos ni mucho menos aquí yo veo que llega una estabilidad para ambos y una vivienda una casa veo que vais a estar creando un hogar totalmente diferente al que deja porque aquí estamos viendo muchas copas y allá arriba lo único que hemos visto han sido oros vamos a continuar vamos a ver cómo están las energías de la persona de tu interés hacia ti me encanta esta carta porque aquí nos está diciendo que lo que está intentando dominar es la situación porque aquí ha habido una circunstancia bastante egoica y se ha tenido que poner a la defensiva a consecuencia de ese ego ahí hay una persona que habla por el ego y no por lo que está sintiendo entonces el dominar esta situación ha sido el ponerse a defender lo que creía que tenía que defender ha sido muy importante por lo tanto dominando esta situación de noche oscura del alma de estar intentando crecer vemos a alguien que echan de casa vamos al menos una circunstancia en la que bastante triste por lo que estamos viendo veo que te va a estar llamando para quedar contigo porque es lo que realmente le hace feliz eres un apoyo importante en este momento está totalmente seguro de que bueno de que no tiene todo pero tiene lo más importante hacia dónde va hacia esa nueva vida hacia esa nueva oportunidad que le ha dado la vida de poder hablar contigo con claridad y centrarse en este momento desde luego ahí llega esa nueva ese nuevo ciclo esa nueva aventura esa circunstancia de amarse e ir con mucho con cuidado con mucho cuidado con quien entrega su amor con mucho cuidado y te voy a decir una cosa aquí aparece de nuevo esa persona mayor en el que le va a estar dando a cuenta gotas para tenerle ahí aún no para poder aún seguir sabiendo qué pasos da y qué dirección toma sin embargo esa falta esa carencia esa circunstancia lo que va a llevar es que van a terminar sin mirarse a la cara uno mira hacia atrás y otro hacia adelante o sea no le importa lo que le pueda decir está en otra vida está creando una nueva vida a tu lado por lo tanto ahí algo ha finalizado está bien está con calma no hace falta que venga a darle carencia a esa persona por lo tanto puede continuar avanzando charlatanes personas hablando mira esta persona va a seguir conectado telefónicamente con alguien y le va a estar diciendo oye ¿te has dado cuenta de esto? pero bueno no importa que diga lo que quiera van a haber muchos chismes sobre todo por parte de esa persona mayor o esa persona más joven vamos a continuar lo importante es que no hay vuelta atrás ya domina la situación porque a pesar de que esta persona quiera volver a venir para estar dando miseria y compañía para ver cómo se mueve y seguir teniéndole controlado o controlada vemos que sabe dominar la situación se pone en plan defensa y decir lo siento mi vida es otra ahí ha habido esto ha terminado ya no hay nada que decir ni que hablar ni caso eso es dominar la situación por lo que hemos visto con las cartas lo cual nos indica que puedes estar tranquilo tranquila en esta circunstancia y aquí ya no hay nada que hacer se ha desilusionado tanto ahí ha habido una decepción tan grande y lo ha pasado mal porque aquí vemos que lo pasa mal que ya no tiene más ya no tiene más razón de ser cerrar un ciclo esto además estaba destinado tenías que cerrar ese vínculo con esa persona para poder ser feliz contigo porque además son sus deseos ser tu compañero tu compañera con total sinceridad en todo lo que lo que hagáis te ve una hermosa persona te va a estar haciendo invitación oye vamos a hacer cosas juntos y además también te voy a decir una cosa para algunos de vosotros me han dicho esto y lo voy a decir porque además como es una lectura general tengo que decirlo toda la información que me den aquí a mí me está diciendo que vais a hacer una boda que le va a mandar una carta de invitación a esa persona mayor o a esa persona joven y se lo va a estar pensando se lo va a estar pensando tanto que no va a ir van a empezar a discutir va a haber una torre le va a seguir haciendo daño pero que esto que es esta energía tan tóxica es decir mira aquí ya no hay más remedio que cortar el rollo con quien sea para poder hacer planes como en el amor de mi vida porque realmente esto es la oportunidad que tengo para ser feliz y si quiere y si quiere sabe perfectamente que si quiere algo lo tiene que trabajar ¿por qué? porque lo que siembre a partir de aquí es lo que va a recoger y si va a estar sembrando pero se va a dejar influenciar por estas personas en su casa está repitiendo patrón porque está sembrando de nuevo lo mismo ¿qué importante es esto? ¿verdad? que nos acaban de decir si hay que hacer un cambio se hace pero no caer en el error por el vínculo sentimental o el vínculo que pueda unir a esta parte de arriba que estamos hablando caigas en el error de volver a sembrar lo mismo con las mismas semillas semillas de qué? de fuertes vientos de discordia de al final esto es una situación que se vuelve karmático y además se está viendo ya lo sabe o sea por mucho que quisiera volver a ese lugar no puede ¿por qué? porque ya sabe que eso es un karma hay un vínculo afectivo sí de acuerdo pero no se puede al menos de momento hay personas que tardan años en deshacer los nudos y volverse a hablar con esas personas que vuelve a haber un vínculo ahí se tienen que romper muchos nudos y eso hay veces que tarda incluso años depende la circunstancia que se haya creado ahí que no digo con las personas pero sí con la energía que les rodea las creencias la educación esto puede venir de mucho atrás incluso imagínate cuántos ancestros las creencias las arraigadas que puedan llegar a estar bueno pues esta persona lo que en este momento está manifestando es es por justicia divina terminar con esto ahí veo que esta persona elige el amor y ya suelta porque ya no puede ya con esto ya no puede más esto ya es un desánimo brutal brutal esto ya es es que ya no quiere lo que le puedan dar o sea ya le pueden dar el oro y el moro que es que no lo quiere porque sabe que es algo karmático esto es engañarse a sí mismo está triste por la falta de capacidad económica vale pero ya es una persona luchadora ya encontrará lo que tenga que encontrar una persona con inteligencia y sabe hacer las cosas muy bien por lo tanto aunque ahora se encuentra un poco desorientado como estamos viendo que se le ha quedado cara de póker porque evidentemente lleva unos días en una tormenta pero bien ya llegará la calma y se podrá reestructurar de nuevo y orientarse es lo que dice suelta ya se acaba esta historia esto ya está más que muerto ya es tiempo divino ya para que mirar atrás mejor mirar hacia delante de ajustarse a sí mismo querer ser feliz con quien quiera ser feliz y asume las responsabilidades que la vida le traiga no importa pero la decisión está tomada y es encontrar una estabilidad en el amor con la persona que realmente ama y además esto lo está haciendo te voy a decir una cosa es que ya lo hace por sí mismo ya no hay opción ya es que ya no hay vuelta atrás ya no se puede tensar más esto no se puede es que ya se está viendo y cuando una persona está viendo que está repitiendo patrón una y otra vez porque ahí juegan las emociones y los vínculos sentimentales puede ser de sangre o lo que sea ya llega un punto que ya es que la vida no te da opción a quedarte en esta rueda karmática o ya que lo está viendo avanzar con todo el pesar del mundo porque hay veces que esto duele pero no tiene más remedio si lo que quieres es encontrar la libertad salir de ese círculo eterno y realmente ir al amor que es la oportunidad que la vida le está dando de planificar nuevas cosas y dejar de ser un víctima de la batería que la víctima de la materia que lo único que le da es dolor tristeza y torres una detrás de otra empoderarse es su responsabilidad es un momento de superación personal para esta persona es muy importante que 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 entiendas esto que se está diciendo en la lectura es algo que tenías que saber la vida a veces no es fácil y nos pone muchas veces retos que son complicados a la hora de mover ficha la vida es un juego y a veces es muy complicado pero no hay más remedio que ser leal sobre todo con uno mismo por lo tanto en este momento te dice que está cerrando un ciclo dominando esa parte egoica intentando crecer espiritualmente desde luego esto le ha dado una gran riqueza espiritual y el sol mira que cartas más bonitas y cuantos arcanos mayores ¿verdad? hemos dicho que esto era una superación personal y evidentemente tenemos aquí la superación de saber dominar esto de no caer el mismo error aunque vengan dándole le dan es que es muy fuerte esta una persona que está pasándolo bastante mal y necesita recursos y ayuda y y esa persona sabe que la necesita pero en vez de ir y darle y cubrirle sus necesidades pudiendo como puede lo que hace lo que hace es que le da a cuentagotas pero para tenerle aún ahí controlado y retenido o retenida es como tener a un perro con una cuerda con una cuerda corta para dominarle o también hay otro dicho que dicen que ponen un hierro en la boca y mueven un caballo es como que le pone un poco de alimento para que siga haciendo lo que quieran pero esto al final ya es que ya no tiene ni pies ni cabeza es decir quédate con la miseria y aunque esta persona lo pase mal porque veo que lo va a pasar realmente mal va a tener la fuerza suficiente para darle la vuelta a esa piedra de esa piedra pesada y poder manifestar de nuevo la vida esto es alquimia aquí hay una transformación brutal por lo tanto sí quiere decirte que sí está haciendo ese cambio de ciclo que lo está pasando realmente mal pero tiene que pasar por ahí para poder atravesar a la otra parte esto es como si estuviera pasando por la aguja por el ojo de una aguja pero nadie lo puede hacer por él o por allá más que sí mismo ahí está esa persona que siempre está esperando algo a cambio que da pero algo a cambio buscando ser la estrella pero ahí se ha entendido algo algo muy importante así que se pone por encima de las circunstancias huyendo huye pero por patas huye por patas porque ya al final esto lo que es es un ladro de emociones que lo único que hace es dudar le hace dudar dudar de que hace aquí se acaba la historia ya no puede más con esta miseria prefiere trabajar 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 ya ha sufrido bastante se acaba la historia es duro es duro estoy entendiendo a la perfección lo que lo que le pasa a esta persona o sea empatizando con esta persona al cien por cien porque cuando una persona tiene todo y pierde todo y encima vienen las tentaciones de miseria para que ya te des cuenta de que es que la vida ya te está diciendo echa para adelante o la misma vida te da una patada para que avances porque esto ya no da más que si ya no te puede ya no pueden humillarle más porque esto ya es humillación y esto ya esa humillación ya esa lo han querido rebajar tanto que ya no queda más opción a decir he perdido todo perder un poco más y con total confianza de que otras cosas vendrán y ya está es que ya es llegar al vacío total del colmo de los colmos y ya una persona no puede sentirse más arrastrada más humillada por nadie como esta persona se está sintiendo por esa persona que estamos hablando vamos a ver qué es lo que viene para la persona de interés qué viene para la persona de tu interés qué viene para la persona de tu interés qué viene pues salir de un estancamiento por eso está allí el juicio es momento de quitar a personas de su vida un corte radical aquí ya no hay más que dar porque esto es un engaño así que se va a estar empoderando para empezar esa nueva vida coger esa energía que tiene este momento y salir de ese lugar que por muy bonito que parezca está todo muy vacío mira el diablo se le pone una vez y otra vez delante es como algo eterno a dónde vas y vas a perder ¿no? es como que le dice a dónde vas y vas a estar perdiendo y aquí lo tienes todo mucha impotencia porque está viendo el circo con precaución pero honesto honesta a la hora de hablar para encontrar esta liberación puede ser desarrollar en un trabajo que tiene esta persona que sabe trabajar muy bien veo que va a estar trabajando mucho pero esa liberación lleva mucho trabajo desde luego y además un éxito porque veo que tiene gracia hay algo en lo que esta persona trabaja y que sabe hacerlo muy bien y veo que le va a venir mucho trabajo es decir tú date cuenta qué paradoja es la vida ¿no? tanto miedo por por el tema de la materia y luego resulta que cuando deja la materia le viene la fortuna cuando encuentra la riqueza espiritual y ha sido ya capaz de dominar esta situación y cerrar una historia para siempre va y le llega la fortuna trabajo no le falta trabajo no le falta y mira cuánta abundancia que le llega no sé si se va a hacer rico o rica pero desde luego dinero no le falta ha llegado a realizarse a sí mismo los lujos dice los lujos los placeres se ha venido todo al suelo vale no importa no importa corta la comunicación con muchas personas pero no importa porque al final reconoce algo muy importante es mejor estar con estabilidad en la propia casa de uno mismo que vivir a servicio de los demás vivir a servicio del demonio así de claro es vamos a ver qué es lo que viene para la persona de tu interés qué viene mucho trabajo estábamos hablando mucho trabajo se va a venir mucho trabajo veo que va a estar trabajando con otras personas no sé a lo que se dedica pero desde luego le gusta hacer las cosas está bien y el trabajo no le va a faltar ahí va a estar esta malvada persona intentando hacer daño pero no es que no puede ya es que no puede es que no puede van a ver ahí va a tener pinceladas de vez en cuando es algo que quizás no se le pueda quitar de encima del todo pero pasa mucho tiempo trabajando para que no le molesten pobre criatura trabajando ¿por qué? porque tiene que volver a generar y además lo tiene claro tiene que poner la energía y el foco en lo que realmente le vale la pena y es en el trabajo o sea trabajar, 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 trabajar para que no le molesten o sea tiene muchos sueños y es en lo que está ahora mismo centrado centrada es un artista hay algo ahí que le gusta a esta persona y y algo que no sé si no sé está haciendo algo que no muy lanzado veo que va a hacer el lanzamiento de algo y además va a ser reconocido por muchas personas desde luego desde luego la experiencia de vida que tiene que aquí hemos visto ya 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 puede ayudar a muchas personas desde luego y ser reconocido reconocida si va a estar ayudando a otras no sé a qué se dedica esta persona porque es una lectura abierta en general pero hay algo muy importante que una gran destreza de esta persona que va a a estar trabajando y además le va a venir muy bien con cuidado con todo lo que hace aquí hay un peso muy pesado en la vida de esta persona porque esa energía de persona mayor o persona joven es una energía muy pesada alguien con quien te voy a decir una cosa va a tener que batallar con ello va a tener que batallar porque es una persona que siempre está mirando por el bien común y veo que le 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 absorbe la energía con esto es como alguien ahí muy apegado o apegada que no le deja ser no le deja ser del todo del todo no le deja ser por eso tampoco le cuenta nada o va con mucho cuidado a la hora de contarle cuál es su vida y ahí sigue estando esa carta el ego de la madre que se siente empoderada fuerte cortará radicalmente con esto porque hemos visto a lo largo de la lectura que nos ha salido mucho las de espadas le cuesta salir sale hace un esfuerzo por reestructurarse ahí sigue estando esa energía del principio muchos ases de espada muchos intentos de cortar es complicado es complicado pero no va a tener más remedio que cortar radicalmente y superar esto lo que hay